Ya que nos están perdiendo porque llegamos a esta sección de amistamiento de nuestras mascotas, pero ahí tenemos algo muy especial. No ha venido Ope, una pena para mí, yo ya tengo una relación muy especial, pero bueno, ha venido otro perro, ahora nos lo contará. Ahí va a mí, ya que estamos nosotros, nuestro avistador de Doctrine Trainer, ahí muy buenas como estamos. Bueno, no, se fue de un suelo, ya que empezamos, ahora estamos más cerquita. Sí, sí. Bueno, nos has traído a Ope, ¿no? Bueno, hoy hemos traído otro perro, que acá está ahí, es un pastor de Mariluá, no escribe Marilois, que ya tiene interés en conocer un poco, escribe Marilois, se dice Marilois. Es un perro que se está utilizando mucho ahora en temas policiales, en detección, para deporte, porque es un perro muy versátil, que tiene mucha, mucha, tiene una gran capacidad, tanto en su instinto de presa, su instinto de atún, su curiosidad, un perro que tiene una, tiene una variedad de posibilidades para trabajar con él, y hoy hemos traído una exhibición de un deporte que se llama el mandio rí, hoy tenemos a Sergio Moya con nosotros, que ha venido a hacer de malo, el perro se llama Napal, y simplemente vamos a hacer una exhibición deportiva, que tiene que decir deportiva, que el perro muerde, pero este perro no muerde, digamos, no se ha tocado su instinto de agresividad, el perro lo hace un poco como un puerto, ¿vale? O sea, que lo que se va a ver es un perro de deporte, no es un perro, digamos, de intervención real, si fuera un perro de intervención real, yo no podría estar tranquilo con el perro y es verdad que le ha dado una orden, y ahí sigue tumbado, a los niños, y lo que decían, si fuera un perro de intervención real, esto no se puede hacer, porque puede llegar cualquier persona, por desconocimiento, provoca al perro y tal, y el perro, un perro que sí que funciona, eso es un resorte, este tipo de perro tiene otro tipo de problema, ¿vale? Bueno, pues, estoy aquí, yo no me voy a dormir, bueno, a mí me va a preguntar a que voy a estar ahí para el lado, pero bueno, me han dicho que le he invitado a alguien de mí, yo aquí estoy, todo sea por un programa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio así que aparece para testar, que se llama la defensa del guía, que el perro, vamos a hacer un pequeño teatrillo, y el perro, digamos, solamente puede morder al figurante, en este caso Sergio, cuando él me haga una agresión real, ¿no? Pues, digamos, solo puede, y es que, solo puede, ¿no? No, 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 es decir, solo muerde si hay una agresión real, no puede anticiparse a una agresión, porque es un perro de deporte, entonces se trabaja, se hace de paso, ¿vale? Así que, como te parece, me levanto, o pie, vamos a hacer la defensa, la defensa, o pie, ¿Cuál es la defensa? Ahí va, no, no, es decir, ¿no? ¿Cómo te llaman? Es un jugo aquiles, un jugo, encantado. Pues es un jugo, ¿eh? Sí, me gusta bastante, aquí. Sí, nos está vestido a un jugo. Es un jugo aquelito a un jugo. ¿No? No, 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 pero el jugo, no lo da, yo. ¿Ah, es un jugo aquelito a un jugo? ¿Bueno? ¿Cuánto? Sí, claro. Adelante, adelante. Eso. No lo sueltas. Muy bueno. Eso, bien. El perro tiene que estar manteniendo la mordida hasta que recibo la orden. Tiene que ser, tiene que ser capaz de aguantar la manipulación aquí. ¿Vale? ¡La pal! ¡O pie! Esto sería un ejercicio de control básico. ¿Vale? Si queréis, si nos da tiempo, podemos hacer una cosita más. Sí. ¿Vale? Simplemente ahora Sergio, por ejemplo, se va a sentar aquí. Como no podemos hacer una búsqueda real, porque va a salir todo el plazo corriendo. Simplemente Sergio se va a sentar. Yo le voy a decir al perro que se enfrente, que se enfrente con él. Y cuando él se levante, porque él lo que va a tratar es escaparse, va a hacer un par de intentos de huir aquí en esta zona. El perro va a morir. ¿Vale? Entonces, cuando él se levante, el perro le va a acompañar, en la misma posición que está haciendo ahora conmigo, que es el ejercicio de juntos o pie, como le vamos a tanto hacer, sería saltar mucho lo mismo. ¿Vale? 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 Yo le voy a explicar al perro, el ejercicio que va a hacer, igual que le he dicho antes, el ejercicio que va a hacer. ¿Vale? Está bien, está bien. Está bien, vamos a ir a esa mano. Vamos a ir a esa mano. ¿Vale? 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 ¡Sos en la mano! ¡Vale! 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 Sergio va a poner la correa ahora, eh. Va a hacer un poquito, ¿no? Y yo cuando quiera, ya se ha pasado. Y yo voy a intentar hacer un par de intentos de huir. Ok. ok. Claro, no, no. Como es el que está chictu y ya se ha mirado la correa, como tenemos que었습니다. ¡Aquí! 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 Continúa Ya normalmente yo tendría que parar al ciburante y lo voy a manejar. ¡Alto! ¡Aquí! 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 Nada, esto sería más o menos. Sería un par de ejercicios. Muchas gracias, Sergio. Un par de ejercicios de... de la disciplina de Monteclin, como explicábamos. Esto lleva un tronacillo. Sí, un tronacito. Un tronacito. Vale, espero que tiene ahora tres años. Ya está compitiendo en el grado uno de esta disciplina. Sí, sí, sí. Y el chupio. Claro. Yo tengo que decir que sí que estaba muy, muy bien. Confío mucho en la vida. Y yo es que he estado jugando con el perro antes. O sea, que... A ver el perro... Como ellos dicen, muy, muy... Le ha dicho yo dar las gracias de estos días que... ¿A ti? ...que han venido a acompañarnos, que han pasado todo el programa. Gracias a vos. Muchas gracias. Felicidades por este trabajo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y... Espero que les guste mucho más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros que continuamos y lo vamos a hacer con la compañía de otro de nuestros artistas, Abiel Flores, que como saben hoy está con nosotros. Nos va a tocar en otro de sus temas y después nos sigamos a publicidad. Y cuando regresemos... Ahí sí, que no he tenido que pase por el tatami. Pero ahí me he negado en redondo. Pero todo eso será después de la publicidad. De momento, me dejo con la... Con el arte. Con las habilidades musicales. Los abiertos. De adentro. No lo sigo.